A ver, la crisis energética que vive el país no es nueva, esto ya pasó varias veces. A lo largo de la historia hubo muchos desconciertos. En esta materia hay muchas idas y vueltas. Los K, los Kirchner, Néstor en particular, apoyaron la privatización de YPF. Apoyaron la privatización de YPF. Durante Menem, en los 90. Después, los K entregaron YPF a Repsol. Después, Cristina la estatizó para recuperar la soberanía energética, así lo dijo. Fíjate las contradicciones públicas de todo esto, míralo. Por ejemplo, en 1958, cuando asume Arturo Frondizi, la importación de petróleo implicaba 300 millones de dólares. Y ahí tenés que tener en cuenta algo también que seguramente sucede hoy. Hay mucha gente ganando comisiones de esa importación. Seremos combatidos por cuantos están ligados a la importación de combustibles. Ahora, esos 300 millones de dólares de aquel momento son casi como los 12.000 o 13.000 millones que estamos utilizando hoy. O sea, más de 50 años después, la situación de la empresa es igual. Es muy parecida, digamos. Lo que es igual es la situación del Estado. Es el déficit energético. Exactamente, con la cuenta de energía. A punto tal que sí puedo leer el discurso de Frondizi de la batalla del petróleo. Y lo que lees es, la Argentina se ha visto obligada a ser simple exportadora de materias primas. Que cambia por petróleo y por carbón. El país trabaja para pagar petróleo importado. Petróleo que tenemos bajo nuestros pies y que hasta ahora no nos hemos decidido extraer en la cantidad que necesitamos. Esa dependencia de importación ha deformado nuestra economía. Somos potencialmente uno de los países más ricos de la tierra. Y podríamos tener un pueblo con uno de los más altos niveles de vida del mundo. En cambio, vamos empobreciéndonos paulatinamente. La inflación no cede, nuestras máquinas se desgastan y el país está estancado. Cada argentino cierta estas consecuencias en su propio hogar, en el creciente costo de vida, en las dificultades cada vez mayores del transporte y la imposibilidad de ampliar los medios de trabajo. El resultado de la privatización del activo más importante que tenemos. Ahora, llegaste a la privatización en los 90. No hubo una gran resistencia a la privatización de la empresa del 90. Era una de las pocas petroleras en el mundo que perdía plata y tenía una plantilla de personal enorme. Y era una carga enorme para el Estado. Para los santacrucianos es muy importante. Yo cuando escuchaba la cuestión de la soberanía, para nosotros esto también desde la soberanía. En aquel momento Kirchner estaba a favor de la privatización. En aquel momento Kirchner estaba a favor de la privatización, entre otras cosas, porque se les hacía un reconocimiento de las regalías petroleras. Y al mismo tiempo Kirchner votó todo esto y acompañó, porque estos fueron el origen de los famosos 635 millones que después se convirtieron en mil y después desaparecieron, digamos. Y después se fumaron por regalías mal liquidadas. El acto más perjudicial para la compañía YPF se cometió en el 2008, si no me equivoco, el 21 de febrero. Quiero ver la fecha exacta, porque cuando se firmó... 21 de febrero del 2008. Ingeniero Enrique Eskenazi, señor presidente de YPF Repsol o de Repsol YPF... Cuando se hizo un acuerdo tripartito con Repsol, un consorcio español-australiano, donde atrás estaban los Askenazi, y vayas a ver quién más estaba, que le permitía a la desempresa repartir y liquidar ganancias, y llegaron a liquidar 5.800 millones de dólares, que representaban el 142% de las ganancias. Para que tengas una idea, las compañías petroleras, como mucho, liquidan de ganancias el 40 o el 45%, porque no se pueden descapitalizar, porque la exploración requiere de mucha inversión, si no estás matando tu propio negocio. Eso se autorizó con la excusa de pagar las acciones a quien compraba, era una forma de financiarle la compra a la compañía. Bueno, esto destruyó a YPF para siempre. Está demostrado en esta administración que los recursos del Estado pueden ser administrados correctamente también. Todo esto se hizo antes de la famosa reestatización, o sea que los que liquidaron la compañía fueron los Kirchner. El acuerdo importantísimo que firmamos con una de las principales petroleras del mundo, Chevron. Lo de hoy es pura improvisación y manotazo, no tiene que ver con un alineamiento de la política internacional del país, ni tiene que ver con una definición de una política petrolera de largo plazo que sí tenían estadistas como Perón y Frondizi, y Cristina está lejos de ser una estadista. Hay distintas maneras de plantear esto, y después del corte y volviendo a lo que hablábamos en el monólogo, quiero contarte historias de la gente a la que esto le pasa, de todos nosotros, y también proponer alguna cosa para hacer. A ver, en un ratito estamos acá, dale.